Con estilo y sabor Impacto Orquesta Tu fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Ahora y triste por siempre estaré sin tener tu querer Ahora y triste por siempre estaré sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Al saber que tú aún me quieres Yo sé que tú por mí regresarás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Ven a mí, te esperaré Y si algún día tú quieres volver Ven a mí, te esperaré Porque tú fuiste mi gran amor Pero nunca te diste cuenta Que te amo Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Ahora y triste por siempre estaré sin tener tu querer Ahora y triste por siempre estaré sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión A saber que tú, a saber que tú aún me quieres Yo sé que tú por mí regresarás Espero no te arrepentirás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Ven a mí, te esperaré Y si algún día tú quieres volver Ven a mí, te esperaré Y con la calidad de siempre Y si algún día tú quieres volver Y si algún día tú quieres volver Y si algún día tú quieres volver ¡Gracias!